Rusia está planeando un golpe letal en el Mar Negro. ¿Cómo? Bueno, según el ministro de defensa ruso, Sergei Chougou, serán tres nuevos y poderosos portamisiles los encargados de proteger sus intereses en esta región crítica. Pero, ¿cuál es el propósito detrás de esta movida militar y qué significa para el equilibrio de poder en la zona? Vamos a profundizar en este tema. El ministro de defensa ruso, Sergei Chougou, anunció la incorporación de tres barcos de la clase Karakurt al teatro naval de Mar Negro en un contexto donde el conflicto ha erosionado significativamente las capacidades navales rusas. Un tercio de su flota está en esta región. Como les dijimos hace unos días, ha sido hundida o dañada desde el comienzo de las hostilidades. Pero, ¿qué significa realmente este esfuerzo? Bueno, los Karakurt no son simples navíos, son símbolos de resiliencia y la estrategia progresiva que tiene Moscú. Estos barcos de la clase Karakurt, conocidos en Rusia como Proyecto 22.800, representan lo último en tecnología naval militar rusa. Son corbetas compactas, pero letales, equipadas con sistemas de misiles Excalibur capaces de lanzar ataques de precisión a distancias de hasta 2.500 kilómetros. ¿Qué implica esto? Rusia no solo refuerza su presencia en el Mar Negro, sino que extiende su alcance hasta el Mediterráneo, pudiendo impactar objetivos terrestres y marítimos en una vasta región. Estos buques miden aproximadamente 67 metros de largo y desplazan unas 800 toneladas, pero su tamaño no limita su potencial destructivo. Además de los misiles Excalibur, están armados con sistemas antiaéreos y artillería naval, lo que los convierte en adversarios temibles en el combate naval y operaciones de proyección de poder a distancia. La importancia del Mar Negro en este escenario no puede subestimarse. Esta área ha sido históricamente un punto estratégico crucial para Rusia, sirviendo como puerta de entrada al sur de Europa y como una vía crítica para el proyecto de poder de la región. En la anexión de Crimea del año 2014, Rusia reafirmó su acceso al Mar Negro y desde entonces ha buscado consolidar y expandir su dominio naval allí. La adición de los Karaburt a la flota del Mar Negro no sólo es una respuesta a las pérdidas sufridas ante Ucrania, es una declaración estratégica de Rusia reafirmando su compromiso de mantener y potenciar su influencia en la región. Este movimiento también se interpreta como una respuesta directa a la creciente presión militar y política de Occidente y de sus aliados, incluyendo las maniobras de la OTAN en áreas muy cercanas. El despliegue de estos nuevos barcos también envía un mensaje claro a la comunidad internacional. Rusia está dispuesta a invertir recursos significativos para asegurar sus intereses geopolíticos. Con capacidades avanzadas de guerra electrónica y sigilo, los Karaburt pueden operar de manera relativamente encubierta, complicando los esfuerzos de vigilancia y reconocimiento enemigos. Además, la flota rusa en el Mar Negro ha jugado un papel crucial en el apoyo logístico y operacional de las acciones militares en Ucrania, incluido el transporte de tropas y material bélico. Por lo tanto, fortalecer esta tropa no sólo tiene un impacto táctico, sino también estratégico, asegurando pues la sostenibilidad de las operaciones rusas en toda esta región. ¿Pero qué ha estado haciendo Ucrania ante esta escalada? Bueno, desde que estalló el conflicto en febrero del año 2022, Ucrania no se ha quedado de brazos cruzados. Su objetivo ha sido claro, revertir la anexión de Krimnea del año 2014, utilizada por Rusia como un centro logístico clave para sus operaciones en el sur de Ucrania. Los informes sobre las pérdidas rusas en el mar son significativos. Sólo en marzo, Ucrania logró asestar golpes contundentes, como el ataque a la embarcación Sergei Kotok, que se hundió tras ser impactado por dos drones navales ucranianos. Además, los grandes buques de desembarque ruso, Yamal y Azot, fueron atacados en Sebastopol, dejando claro que las fuerzas ucranianas pueden y están dispuestas a golpear duro. Y no sólo se trata de barcos, Ucrania también ha atacado infraestructuras clave como un centro de comunicaciones ruso. En respuesta, Rusia ha adoptado tácticas de engaños sofisticadas, pintando submarinos señuelos en sus puertos para proteger sus activos navales reales. Esta estrategia, destacada por el Ministerio de Defensa británico, no es sólo una maniobra defensiva, es un juego psicológico destinado a confundir y a disuadir a los atacantes ucranianos. Pero, ¿por qué recurrir a tales tácticas y qué revelan sobre el estado actual del conflicto? Al pintar réplicas de submarinos en los costados de los muelles, Rusia busca crear una percepción alterada de su fuerza naval en el Mar Negro. Este engaño visual está diseñado para hacer que sus buques de guerra parezcan más pequeños o menos numerosos, potencialmente, y llevándolos a los atacantes así a subestimar la presencia rusa y malgastar recursos en blancos falsos. Pero, ¿cuál es la magnitud de este engaño y qué efectividad puede tener realmente? Bueno, la estrategia de camuflaje rusa no es un fenómeno nuevo en el arte de la guerra, pero su aplicación en el contexto actual del Mar Negro señala una situación compleja. La eficacia de estos señuelos radica en su capacidad para generar incertidumbre y confusión entre las fuerzas enemigas. Al alterar la imagen real de sus capacidades navales, Rusia no sólo protege sus activos, sino que también complica los esfuerzos de inteligencia y reconocimiento de Ucrania. Este enfoque de guerra híbrida, combinando tácticas convencionales y no convencionales, refleja una adaptación al cambiante campo de batalla que tienen. Con las tecnologías de vigilancia y reconocimiento avanzando rápidamente, el arte del engaño ha evolucionado para contrarrestar estas capacidades. Pero, ¿hasta qué punto estas tácticas de engaño pueden cambiar el curso del conflicto? La utilización de señuelos para proteger activos vitales es una táctica probada, utilizada históricamente en numerosos conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los aliados emplearon señuelos para desviar la atención de los objetivos reales y reducir el impacto de los ataques enemigos. En el contexto actual, Rusia aplica esta lección histórica para salvaguardar su flota aérea, para salvaguardar su flota en un área críticamente estratégica. Y en este juego del gato y el ratón, pues la capacidad de Rusia para mantener la ilusión podría tener un impacto muy significativo en la planificación militar de Ucrania. Cada movimiento en este ajedrez estratégico tiene el potencial de alterar los planes y las tácticas del adversario, llevando a una reevaluación constante de las estrategias y, por supuesto, también de los objetivos. Y hay que reconocer que esa táctica de pintar los submarinos, aunque no es nueva ni es únicamente de Rusia, es muy buena y le está funcionando porque realmente los enemigos están confiando, creen que los submarinos o son más pequeños o que hay menos porque los camuflan muy bien. Sí, y fíjate, Alba, que aquí la cuesta... Como que hay algo aquí que no cuadra. Traía los lentes puestos. Pero fíjate, Alba, que pues sí, le está funcionando, pues sí y no. Después de que perdiera un tercio de su flota naval en el Mar Negro, algo que le costó la renuncia, por cierto, al jefe de la flota naval, Putin lo despidió, lo cambió. Lo renunció. Lo renunció. Y ahora lo que estamos viendo, Alba, es evidentemente pues una escalada. Claro. Una escalada. Mira, no se le quita el reconocimiento a Ucrania por este hallazgo pues de echarse a un tercio de la flota naval rusa. El problema es que cuando no tienes los recursos suficientes para la segunda etapa después de la primera, ¿qué dejas? Y entonces ahora lo que está haciendo Rusia es mandar este armamento, estos misiles de largo alcance, que van a tener una escalada. Esta es la razón precisamente por la que supuestamente nos dicen, yo no lo creo del todo, ¿verdad? Pero nos dicen que esta es la razón por la que supuestamente Estados Unidos y Alemania se habrían negado hasta ahora de otorgarle a Ucrania equipamiento militar de largo alcance para no generar una escalada. Y la escalada ya se está dando. Entonces seguramente vamos a ver una parte dos ahora en el Mar Negro porque no se puede ya dar el lujo Rusia de seguir perdiendo su flota naval ahí después de lo que hablamos hace rato acerca del jaque en el Mar Báltico, pues necesita tener el control total que, digo, la neta, digamos, ya lo tiene, pero sostenerlo ahí en el Mar Negro después de estas bajas con drones ucranianos. Sí. No, y dices, no se pueden dar el lujo de dejar el Mar Negro y su flota del Mar Negro tan desprotegida después de lo que pasó. Sí. Fue un descuido enorme de la... por eso lo... por eso lo renunciaron, porque fue un descuido enorme que un tercio de su flota pues ahora reposa en el fondo del Mar Negro gracias a un enorme descuido. Entonces, derivado de eso es que ahora están tomando las previsiones que están tomando. Que como decíamos, si hemos visto a lo largo de estos días que les hemos comentado de varias cosas que han pasado, es... están utilizando el tren. Un tren de... de más de 30 kilómetros de largo como una barrera. Eso es una táctica, también no es nueva. ¿Dos mil vagones o cuántos? Dos mil cien vagones, 30 kilómetros de longitud tiene. Entonces, eso... para derribarlo van a necesitar utilizar este... municiones. Municiones que... con las que está escaso Ucrania. Entonces, es una estrategia muy inteligente. 30 kilómetros de largo tiene. Eh... Ucrania también estaba utilizando una táctica que utilizó el pintor austriaco durante la guerra. La muralla que iba a construir de 450 kilómetros que iba... no. Miento. Dos kilómetros que iba a costar 450 millones de dólares. Estaba cambiando. Estaba cambiando los números. El orden de los números. El orden. Sí, mi cerebro estaba dando vuelta. Amigos, es viernes. Perdón. Pero sí, dos kilómetros supuestamente iba a ser este... la valla. 450 millones de dólares es lo que iba a costar utilizando la técnica del pintor austriaco que utilizó durante la segunda guerra. Entonces, si estamos viendo, están utilizando tanto tácticas antiguas que están comprobadas que funcionan como tácticas nuevas. Sí. Y bueno, esta táctica que se usó precisamente en el Mar Negro les funcionó en un primer momento. Ahora vamos a ver con esta escalada qué sucede. Pero evidentemente, pues, la liberación de estos misiles de largo alcance por parte de Rusia en el Mar Negro va a sentar un precedente muy fuerte. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.